Ay, music, DJ Cala, son el matata, macho en blanco, Batea, nincea, me gusta tu pinta, ah, 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 como tú escuchas, ah, 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 tú me lo haces rico, pero no puedo hacerte mi pocha, eh, aunque todo esté lindo, enamorarse pa' mí es una historia, eh, yo na' más te quiero pa' fincar, la mía no te me enamores, que yo te diga que na' más te quiero pa' fincar, y tú estuviste de acuerdo, así que no me reproches. Que yo na' más te quiero pa' fincar, y no es que yo me haga el duro, es que no me meta adentro, que yo na' más te quiero pa' fincar, que yo na' más te quiero pa' fincar, que yo na' más te quiero pa' fincar, pa' fincar, pa' fincar, que yo na' más te quiero pa' fincar, pa' fincar, pa' fincar. Tú estás dura como Nicki, ey, demonia como Hello Kitty, y me dice Tata, y me dice Titi, con ella tú estabas neto, estás Ricky, ella se hizo un tatuaje con mi Nissan, y de verdad que le queda bonito, a veces yo he pensado en instálame, pero es que ya no siento ni un poquito, y no quiero lastimarte, tú no te mereces, que yo baje mis pesades, yo me acuesto contigo solo pa' complacerte, ey, pero no puedo quererte y no quiero lastimarte, tú no te mereces, que yo baje mis pesades, yo me acuesto contigo solo pa' complacerte, ey, pero no puedo quererme. Me gusta tu pinta, ah, 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 como tú del concha, ah, 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 ah. Tú me lo haces rico, pero no puedo hacerte mi pocha, ey, aunque todo esté lindo, enamorarse pa' mí es una historia, ey, Yo na' más te quiero pa' fincar, la mía no te me enamore, que yo te dije que yo na' más te quiero pa' fincar Y tú estuviste de acuerdo, así que no me reproches, yo na' más te quiero pa' fincar Y no es que yo más duro, es que no me meto adentro, yo na' más te quiero pa' fincar Que yo na' más te quiero pa' fincar Que yo nada más te quiero pa' fincar, pa' fincar, pa' fincar. Que yo nada más te quiero pa' fincar, pa' fincar, pa' fincar. Que yo nada más te quiero pa' fincar, pa' fincar, pa' fincar. Que yo nada más te quiero pa' fincar, pa' fincar, pa' fincar. Oye. Comparte, comparte, comparte. Y suena la campanita. Mira, coge otra pa' los filets Ya que la hice pa' todas las muchachitas Se hablaron de la Villa María Entonces, ¿qué puedo esperar pa' mí? Yo lo estoy escuchando hace rato Y lo estoy viendo desde VIP, VIP, VIP Que yo nada más te quiero pa' fincar Pa' fincar, pa' fincar Que yo nada más te quiero pa' fincar Pa' fincar, pa' fincar Que yo nada más te quiero pa' fincar Pa' fincar, pa' fincar Que yo nada más te quiero pa' fincar Pa' fincar, pa' fincar Oye, recógete chancleta Recógete chancleta Recógete Ya tú no eres un taxi No, no Quiero una bicicleta Niña Dímelo, Moisés My chef blanco pa' que sepa Barron y santo Yo un alma hasta tan Is it the Remy? Dímelo, Lelo, Lelo Yeah Te hice otro pa' que sepa Ey, ey Eh, ey Gracias por ver el video.